Ahora, la prevención es lo más importante en estos tiempos de pandemia. Aquí unos consejos. Evitar lugares cerrados y aglomerados. Lavarse las manos con agua y jabón y algún desinfectante. Si toses o estornudas, usarás el ángulo del codo. El uso de la mascarilla es muy importante. El uso del baño podálico en los hogares. Limpia y desinfecta todo lo que toques con frecuencia. Si tienes tos o resfrío, comunícate con tu médico. Y recuerde, el cuidado de los niños depende del cuidado que es de sus padres. El cuidado está en tus manos. ¡Quédate en casa! ¡Gracias!